¿Qué sabe más bueno? Hay hombres que le gusta a la mujer casada, ¿cachai? O sea, que la infidelidad no va de lado y lado. Hay hombres que le gusta al hombre casado. Tu solpero te gusta la casada. ¿Y tú por curiosidad entrarías a mirar esta página? Que ya entró Felipe, ya se hacía mi curiosidad. No, yo te pregunto, así que en tu casa, para verla con más detalles. Es que si no tengo interés en entrar en eso. En tu casa, para verla con más detalles. No, pero para que están en algún link, a lo mejor para que se publique su publicidad, haga su publicidad aquí, un banner. El tema de esta página es cuando te empiezan a contactar, porque a diferencia de Facebook, que es muy conocido, y la gente... Porque Facebook, digámoslo, muchas peleas se originaron en pareja por Facebook. Sí. ¿Por qué agregaste a tu ex? Pero como lo decías tú... Ay, mira, a ver la foto, mucho de la foto. Esto es anti-Facebook. Esta guatona. Ay, pero está re fea. Oye, fíjate... Es como lo mismo, pero piola. No, pero usuario, contraseña, país, ciudad, título, fecha de nacimiento, lo que quiero, dice algo a corto plazo, algo a largo plazo, ciberaventura, chaterótico, lo que sea que me excite, todo va. Con tocaciones, con tocaciones. Ciberaventura. Aparece el peso, comprensión, color de ojos, color de piel y el correo electrónico. Oye, un debate que se genera raíz de esto, que no es para abordarlo ahora, pero si se meten solamente a un chat, donde hablan temas de adultos, ¿eso es ser infiel? Se los dejo planteados para que los diputen. Eso es una ciberaventura, lo que estaba proponiendo Felipe. Es fiel y aparte del pensamiento. Y eso también es infidelidad, Felipe. Claro, pero lo importante...